¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y amiguitos continuamos con la serie de videos Road to EDC México 2019 y en esta ocasión toca hablar de la historia de EDC y la tecnología que utilizan. La historia de EDC se remonta a mediados de los 90 donde DJ Steve, DJ que tenía una organizadora de eventos underground, creaba este tipo de fiestas. Cabe aclarar que ahí el evento o el festival no se llamaba EDC como en la actualidad, sino solamente eran unas fiestas en Los Ángeles, en las afueras de Los Ángeles, donde solamente te podías enterar por flyers, por mensajes o porque te dijera algún amigo. Si llegabas tarde tenías el riesgo de que ya encontraras cerrada esta fiesta porque obviamente era clandestina y pues llegaba la policía. En el año 97, Pascual Rotella, cofundador de Insomniac, retomó este tipo de fiestas porque quería llegar a muchísimas más personas. Recordemos que estas fiestas antes underground se hacían esporádicamente, o sea podía ser que un año la hacían, otro no. Entonces Pascual tomó la iniciativa y tuvo la idea de llegar a muchísimas más personas. Su visión de Pascual Rotella era que en vez de llegar a 300 personas, llegara a millones de personas alrededor del mundo. El primer EDC con el formato que conocemos ahorita como de rave y todo eso, o sea una fiesta ya bien, tuvo como asistentes a 5 mil personas y se realizó en Los Ángeles. El festival se lo llevaron a Austin, Texas y San Bernardino, California entre 2007 y 2010. Cuando regresan a Los Ángeles en 2010 para hacer de nuevo el evento en esta ciudad, se encontraron con muchísimos problemas porque fue muy criticado este evento, ya que en ese evento hubo una estampida donde 100 personas fueron hospitalizadas, también dejaban entrar, fue muy criticado eso que dejaban entrar a menores de edad, personas a partir de 16 años. Y una chica llamada Sasha Rodríguez murió de una sobredosis de MDMA teniendo tan solo 15 años. Entonces todo eso hizo que todo se le fuera encima al festival. El festival lo cancelaron definitivamente para que se hiciera en la ciudad de Los Ángeles y tuvieron que mudarse actualmente a la sede donde se hace EDC, a Las Vegas. Insomniac tuvo una pérdida de 3 millones de dólares y Pascual Rutela obviamente no se iba a quedar con eso y tuvo que vender la mitad de Insomniac para buscar recaudar fondos y así fue como se lo vendieron la mitad de Insomniac a Live Nation, una empresa que se dedica a hacer prácticamente eventos. Hay que recalcar que cuando se hizo esta venta, Pascual puso como las cartas sobre la mesa de que él quería trabajar solo, o sea, él iba a seguir siendo la cabeza de Insomniac y sí, así fue hasta la fecha, él es el que dirige todo y prácticamente tiene el apoyo de esta empresa que hace eventos a nivel mundial. Entonces imagínense, siendo la cabeza que tiene todas las ideas, pero con el apoyo de esta empresa. Y bueno, después de eso, pues prácticamente es historia, amigos. En 2009 el festival se hizo de dos días, en 2011 el festival tomó tres días y tuvieron un alcance o fueron 230 mil personas y en 2018 el más reciente EDC tuvo una asistencia de 400 mil personas. El evento actualmente se encuentra en países como Corea, Japón, México y hacen una versión un poco más chica en Orlando. El festival creció tantísimo, amigos, que como ya les mencioné, se fue a otros países y actualmente en México vamos para la sexta edición de este festival y desde, me parece que la segunda o tercera edición, Insomniac declaró que el evento de México, EDC México, es el segundo más grande solamente detrás de EDC Las Vegas. Así que tenemos una producción monumental en México. Es muy padre ver cómo ha avanzado todo esto, cómo debe ser, pues, fiestas clandestinas a las que probablemente nada más te podías ir a drogar, llegaba la policía y lo cerraban. Tenemos un evento ya inmenso donde personas de todas partes del mundo van, lo planean con años de anticipación, ya te puedes ir a quedar, el festival tiene juegos mecánicos, impresionantes escenarios. Ustedes lo han visto, ya no tengo que contarles, pero es muy importante recalcar cómo tuvo esa caída Insomniac y cómo buscó las maneras de salir adelante. ¿Por qué? Porque Pascual quiso seguir sus sueños y obviamente encontraron una compañía que pudo comprar la mitad de Insomniac. También quiero recomendarles un documental que lo pueden encontrar en la iTunes Store o a lo mejor si lo llegan a buscar bien en internet lo pueden encontrar, pero se llama Under the Electric Sky, donde nos cuentan un poquito de la historia de EDC y nos enseñan cómo se vive desde la vida de un Raver, porque recordemos que en todo esto de EDC nosotros somos los headliners y todo va enfocado hacia nosotros. Los DJs, pues sí está chido, pero realmente las personas importantes son todos los asistentes. Y pasando al apartado tecnológico, así como fue creciendo EDC, obviamente las novedades tecnológicas se fueron haciendo presentes en este festival. Antes solamente teníamos un escenario así cuadrado como Super X, pero después todo esto fue avanzando con la tecnología. Se fueron haciendo renders y actualmente para EDC 2018, en Las Vegas obviamente, todo, 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 todo lo que ustedes vieron de visuales, todo eso se crea en computadora. Las maquetas se hacen ahí y una vez que ya las tienen, ya no tienen que poner nada en papel, como de hacer un diseño en papelito. No, ya todo lo hacen en computadora, todos los renders. De hecho, aquí les van a estar saliendo imágenes de cómo ellos visualizan el tamaño de los escenarios. Y es una coordinación muy cañona, porque ya que tienen a lo mejor cómo va a ser el escenario, o sea, qué forma va a tener, qué le van a poner y todo eso, es momento de poner las pantallas, es momento de poner lásers, es momento de poner fuego. Y todo eso lo sincronizan con las ceremonias que hacen. Recordemos que tenemos una ceremonia de apertura y de clausura del escenario principal y en medio de todo eso tenemos unas pequeñas ceremonias que representan del tema que sea ese escenario en ese año. Me acuerdo que en la catedral pues teníamos varias como misas, si las podemos llamar así, y son muy padres, todas son diferentes, cada año cambian, entonces todo eso lo hacen por computadora, todo eso tiene que tener una sincronización. Ellos mencionan que de milisegundos para que el fuego salga cuando sale un visual, cuando suena la música, entonces tiene una tecnología muy cañona en cuanto a la elaboración del festival. Junto con estos avances de tecnología, antes Insomniac o Pascual decía que él no iba a transmitir ningún EDC por video, y de hecho esto cambió en un EDC, en el EDC donde salió la catedral. Ahí en ese EDC, si ustedes van a ver videos, realmente ponen así las cámaras, pero planas, no hacen como esos acercamientos de los escenarios, de la gente y todo eso, porque Pascual mencionaba que la gente que está ahí es quien realmente vive este festival. Igual cambió de parecer y ya ahora nos hacen los streams de cada festival, y por primera vez este año en México vamos a tener un stream. Entonces tenemos muchísima tecnología, tenemos drones, en México vamos a tener sonido potenciado por Pica y Sound, que es una empresa de sonido muy cañona. Ellos utilizan unas bocinas Trinity que son resistentes al agua, que se mueven robóticamente. Están muy cañonas, les voy a poner un video y se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ver. O sea, literal, a donde quieras mandar tú el sonido, lo puedes hacer con esas bocinas. Nada más para que se den una idea de lo cañón que está EDC, estos son datos de EDC México. Utilizaron 81 módulos Trinity, que son estas bocinas de Pica y Sound que se mueven, que vienen, que son robóticas. Y utilizaron 142 subwoofers para darle vida al escenario principal. Es tan cañona la tecnología que aquí en EDC México, como no es un campo tan grande y el escenario tampoco es tan grande, acomodaron cuatro torres, pero no las pudieron poner a como deberían ir de tamaño. Entonces, en algunos puntos no iba a llegar bien el sonido. Y justo para eliminar el solapamiento, utilizaron estos módulos Trinity, que como ya les mencioné, son robóticos. Entonces, hagan de cuenta que la bocina está así y se puede doblar para acá y aparte como que se puede abrir así. Entonces, es un audio impresionante. Los que vayan a ir a EDC México, dense cuenta en las torres que están en el escenario principal. Y van a ver cómo están un poquito como dobladas, como arqueadas. Esas son las Trinity. Y bueno amigos, para que tengamos una experiencia así, pues obviamente la tecnología tiene que estar presente. Dense cuenta de todo lo que está detrás. Todos los ingenieros de audio, ingenieros de video, todos los fotógrafos que están, la gente que está atrás en posproducción para traernos todas las imágenes, todos los videos. En fin, es un grupo inmenso de personas y de tecnología sobre todo que está detrás de este gran festival. Un dato que me gustaría como agregar a esto ya para ir cerrando, es que la mayoría de cosas se las traen directamente de Estados Unidos. O sea, traen muchísimos camiones para que EDC tenga pues la experiencia que tiene que ser. Que sea el sello de Insomniac y no vengan a conseguir acá cosas que a lo mejor no les iban a dar el ancho que ellos necesitan. ¿Cómo ven la historia de EDC? ¿Cómo ha evolucionado este festival y la tecnología que está detrás de todo esto? ¿Ustedes conocen algún otro dato que a lo mejor no hayamos mencionado aquí en el video? Estaría chido que me lo dejaran acá abajo en los comentarios. Y antes de terminar con este video van los tres comentarios del video anterior, amiguitos. Así que a él es bueno. El primero es de Tripiedex y dice Quiero intercambiar candy y una foto contigo en EDC. Se me lengua la traba. Claro que sí, brother. Por allá nos vamos a ver. Nada más estén pendientes al video de la reunión que va a salir uno o dos días antes del evento. Y pues por allá nos vamos a ver y nos vamos a tomar las fotos que quieran. Pao HD dice Muero de tanta emoción. Vamos por mi primera edición de muchas. Espero verte. Claro que sí, por allá nos vamos a ver. De nuevo te recuerdo que estés pendiente a todos los videos y redes sociales. Igual ese día estén un poquito como pendientes a lo mejor ahí en Instagram o algo así. Porque les voy diciendo como dónde ando y eso. Pero vas a ver que no te vas a arrepentir. Es la primera edición. Te toca una edición buenísima. Más grande que todos los años. Lo vas a disfrutar al 100. Aparte estás viendo estos videos y vas a ir súper lista para disfrutarlo al máximo. Y por último tenemos a Arturo Gómez que dice Primer comentario ALB. Saludos y daco. Qué bueno que estén pendientes. Estos comentarios como ya les dije los estoy agarrando al azar. Pero bueno, te mando un saludo. Así que si ustedes quieren salir en el siguiente video estén muy pendiente y comenten en este video para que salgan en el siguiente video. De mi parte es todo amiguitos. Si les gustó este video dejen un comentario. Síganme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla que creo que es de este lado de acá. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Yo soy Zidaco. Que tengan un excelente día y nos vemos bajo el cielo eléctrico. Chao.